Hola, soy Carlos Vela de Techo Colombia. Quiero presentarles el proyecto del Centro de Salud de Nueva Granada. Diez voluntarios estuvimos aquí una semana construyendo este hermoso centro de salud. Además de esto, durante 15 días, varios contratistas de nosotros estuvieron haciendo el tema de acabados, tema de baño, tema de instalación eléctrica y tema de desagüe de aguas negras. Entonces, realmente para nosotros como organización es un orgullo poder estar aquí, poder hacer parte de este proyecto de Nueva Granada y poder aportar en todo el tema salud de este hermoso lugar. El Centro de Salud cuenta con una sala de espera, un baño, un consultorio y al fondo, como puedes ver, un centro de camillas en el cual podemos atender de manera más grande a las personas que vengan al lugar. Estaremos brindando servicios de vacunación, prueba COVID, pediatría, atención general en medicina general y distintos servicios básicos que van a servir para la comunidad de Nueva Granada. ¡Gracias!